hola qué tal bienvenidos a su clase de inglés hoy estamos en la semana 1 día 6 si es la primera vez que ves mis vídeos debajo en la descripción te dejo los enlaces de los anteriores para que así sepas cómo estamos trabajando recuerda tener a la mano libreta y lápiz aquí te encuentras el día de hoy antes de empezar tu clase comencemos con tu oración del día de hoy en la clase anterior aprendiste a decir lo mandé a volar refiriéndose a un hombre hoy vas a aprender esta misma frase pero dirigida a una mujer escuchemos la mandé a volar i blew her off lee escucha i blew her off escucha en inglés y anota i blew her off revisemos cómo se escribe ahora escucha en español y anota en inglés la mandé a volar ahora escucha y anota en inglés tus seis oraciones que has aprendido hasta el día de hoy empecemos con la primera veamos cómo se escribe la que sigue la siguiente cut it out veamos la siguiente don't talk like that continuemos continuemos you stood me up on our day veamos cómo va sigamos i blew him off así era la forma correcta de escribirse y por último i blew her off así era como se escribe tu guía de estudio del día 6 letras rojas letras rojas español letras azules inglés aquí es donde te encuentras después de haber acabado tu clase see you tomorrow see you tomorrow bye bye take care no olvides compartir y dejarme un comentario comentario hasta la próxima ¡Gracias!